bendiciones para todos somos los pastores jesús y natasha berra de vivir en fed church miami y hoy queremos elevar una oración por la florida ante la llegada del huracán milton así es poniendo en la mano de dios todo lo que está por suceder sabiendo que dios tiene el control de todo y que él guarda a sus hijos así que padre dios todopoderosos en esta hora señor ponemos en tus manos esta situación climática padre para que seas tú desenvolviendo todo lo que va a suceder te pedimos dios de la gloria que puedas ayudar a aquellas personas que están en situación vulnerable padre aquellos que están en zona de riesgo señor te pedimos que tú pongas tu mano sobre ellos y los guardes padre que hoy haya un milagro extraordinario señor en el clima sabemos que tú eres el dueño de todo sabemos que tú eres el que controlas toda situación señor por eso hoy te pedimos clamamos a ti que te entrones padre en el estado de la florida señor sabiendo dios de la gloria que tú guardas a tus hijos que tú guardas señor a la familia de la fe te pedimos dios todo poderoso que seas tú actuando padre mío que seas tú calmando los vientos que seas tú calmando los males que seas tú señor calmando la situación señor te lo pedimos en el nombre poderoso de tu hijo jesucristo padre amado amén amén y amén no 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 no